colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio. Gaby, muy buenas tardes, ¿Cómo has estado? Hola, Eduardo, buenas tardes, pues bien, trabajando para llevarles la información a nuestros radioescuchas, Eduardo. Que ya empezaron los registros para los precandidatos del partido de la Revolución Democrática en el Estado de México, ¿No? Así es, Eduardo, y comentarte como tú bien lo acabas de decir, que el día de ayer, el diputado Javier Salinas Narváez de Icatepec, acudió a la sede nacional del PRD para lograr su registro como precandidato al gobierno del Estado de México. Pese a lo deseado por el diputado Juan Cepeda Hernández, pues el legislador de Nesa quería o pretendía ser el único abanderado del partido del Sol Azteca, pues dice tener el respaldo de su organización ADN, cuyo líder moral es Héctor Bautista López. Pero para su sorpresa desde Cepeda Hernández, el día de ayer, logró su registro Salinas Narváez, quien contó con el respaldo de la secretaria general del Comité Nacional del Partido del Sol Azteca, Beatriz Mujica, así como del secretario electoral del CEN, Octavio Martínez Vargas, así como diputados federales, estatales, regidores, integrantes del Comité Estatal del Estado de México, y cientos de militantes quienes estuvieron presentes y apoyando en todo momento a su gallo, Eduardo. Y bien, ante estos hechos donde se dio el apoyo total a Javier Salinas, hoy a través de sus redes sociales, el diputado Juan Cepeda está convocando a la militancia de Nesahuacoyotl a que acudan a apoyarla en su registro el día de mañana. Y bueno, con estos actos, lejos de hacer unión, solo están demostrando que en el PRD del Estado de México está fracturado, Eduardo. Muy bien, si me permites comentarte por último, también quieren a Alejandro Encina que le entre a la contienda, pues dicen que la tercera es la vencida, y que tiene más experiencia en el ámbito político. Pero lo que es un hecho, Eduardo, que hasta el día de mañana tendrán los aspirantes a la a la candidatura del Partido Morena a su registro. Pues así las cosas, Eduardo. Pues muy bien, Gaby, ahí tenemos la información y tus comentarios, te agradezco mucho y estaremos al pendiente. Claro que sí, Eduardo, hasta mañana, gracias. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal?